¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí es Shio780 con otro capítulo de... ...segundo capítulo de Lego Ninjago Cristalización Y pues como en el capítulo anterior dije, si tengo tiempo, subiré los dos capítulos Y pues, ahora sí me alcanzó el tiempo para... bueno, calcule Y puede que me alcance para todos los capítulos, pero para subirlos ya serían los siguientes días De todas maneras, sin más que decir, pues continuemos con el capítulo que por sí ya me quedé con mucha intigra ¡Ay! No sé, como sea Ok, aquí vamos ¡Ah! Listo, por fin Es lo que pasó el capítulo anterior al parecer El intro se oye bien ¡Oh! La voz de niña, pero funcionaba con el mar ¡Uh! Así la veremos, chicos ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre al agua! ¡Oh, no! ¡Ah, cabrón! ¡Oh, niña! ¡No manches! ¡Oh! 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 ¡Es Nia! ¡Oh! ¡Es suena como Nia el ninja! ¡Nia! 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 ¡Ja! ¡Oh! ¡Y блок! ¡Nia! ¡Y había alguien más! ¿No existías? ¿Quién fuiste? ¿Quién fue... ¿Quién... Están a pesar en Indiana? ¡Ah! ¡En realidad ya tienes polvo! ¡¿A pesar de que estuvisteu si? ¡No soy! ¡Ex facility! He escuchado que es Nihat Su antecesora No mames ¿Por qué lo hiciste? Porque fue la verdadera cosa que hacer ¿Cierto? Muchos han caído al mar Muchos están perdidos Y no regresan No es el derecho ni el mal Es simplemente la forma del mar Y aún te interviste ¿Por qué? Es quien soy ¿Y quién es eso? No lo sé Creo que me olvidé Me perdí algo Quizás lo encontrarás La mayoría de las cosas se acercan a la cima O se desplazan a la superficie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Come see Wait Gracias Creo que voy Buena 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 Decir Beauty miserable Ana Te extraño Querida ninja, gracias por enseñarme que el ninja nunca quitó Querida ninja, te extraño Jay tiene que ser muy triste sin ti Vete a casa Jay Si Recuerda Sometimes there are good choices here And that's just how the cookie comes There's no one more connected to the sea than you I 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